En el marco del proyecto global ciudades seguras para niñas se realizó el foro virtual nuestro camino por la igualdad con adolescentes de los clubes de campeonas y campeones del cambio de barrios altos y de la ciudad el cairo egipto el encuentro tuvo como principal objetivo que las y los adolescentes compartan sus experiencias y aprendizajes adquiridos en los clubes y cómo esto contribuye a lograr la igualdad de género en sus espacios locales lo que me motiva a seguir participando sería el cambio y el crecimiento como persona que ha logrado lo que hicimos después de nuestro procedimiento como campeonas y campeonatos en el cambio puede recuperar una cancha deportiva en nuestra comunidad y realizar un campeonato mixto en ella agradecemos su participación en este foro en verdad ha sido muy enriquecedor poder escuchar a ambos países poder compartir distintas culturas y distintas realidades en las que vivimos